En cuanto a molcajetes, ese del puerquito, de su carita de puerquito, está bien bonito, este de corazón, miren, molcajetes de corazón. Allí hay tortilleras o compresoras para hacer tortillas, muchas, muchas, compresoras. Sombreros típicos de guerrero. ¡Ey! Ándale, me gusta abrir, tengo la ropa, tengo la ropa de ver. ¡Gracias! ¡Grábanle, grábanle! Petates, así dormíamos antes en un petate. Antes dormíamos en petate. Sombreros, más sombreros. Buenos días, gente hermosa, aquí estoy saludándolos nuevamente. Vengo a mostrarles una nueva recetita, espero que les guste. Ahorita espero que me acompañen también para compartírselas. Miren, ahora les voy a preparar un chicharroncito en salsa verde, o sea, salsa de jitomate. Aquí le decimos salsa verde. Este, lo voy a hacer con nopales, le voy a poner nopalitos. Lo voy a acompañar con los nopales para que no vaya el chicharrón solo. Entonces, yo voy a ocupar ahorita cuatro jitomates, cuatro o cinco, dependiendo. Voy a ocupar cilantro, cebolla, dos chiles y ajo. Aquí ya tengo mis nopales, aquí tengo mi chicharrón. Los voy a partir para ponerlos a cocer, yo los parto de esta manera. Bueno, entonces voy a partir mis jitomates por la mitad, para que se cozan bien al momento de asarse. Los voy a partir así por la mitad, y los voy a poner en el comadito. Esta receta también se prepara bien rápido, quince minutos y ya está. Y ya vieron que rico está mi chicharrón, miren. Es recién preparadito, lo compré aquí en el mercado, y este, estaba muy, muy, este, hasta calientito. De hecho, cuando me lo dieron, estaba calientito. Este, bueno, voy a poner a cocer mis nopales. Voy a poner a cocer mis nopalitos, aquí. Y ya está. Espero que se cocen mis nopales, que se cocen mis jitomates. Aquí seguimos preparando nuestro chicharrón en salsa verde, o salsa de jitomates. Este, ya tengo mi cazuela aquí calentando. Le voy a poner un poco de aceite, un poco. Y este, dejamos que se caliente el aceite. Mientras se caliente el aceite, voy a preparar mi salsa. Le voy a poner sal, y voy a empezar a moler a cocipearla. De esta manera. Ya mis jitomates y mis chiles, ya están asaditos. Ya están completamente asados, los voy a moler. Voy a moler aquí en el molcajete. Es una felicidad cocinar, créanme, para mí. Es muy, muy satisfactorio estar cocinando, me encanta. Y más me encanta compartirle las recetas. Me siento mucho más contenta. Porque antes cocinaba, y solo yo me lo guardaba todo. Y ahorita ya lo comparto con ustedes, y me siento mejor. No olviden dejar, por favor, su comentario. No olviden darle like. Gracias por su apoyo. Les agradezco de verdad mucho su apoyo. Así que hasta que... Esperan que rápido la molcajete. Así quedó nuestra salsa, miren. Ahorita voy a esperar a que calienten el aceite un poco. Creo que ya están. Le voy a poner un pedacito de cebolla, para ver que ya esté calientito. Ahora aquí mis nopales cociditos. Los nopales quedan un poquito babosos, pero yo lo que hago es escurrirlos. Escurrirlos y este... Y enjuagarlos un poquito con agua, para que la baba se les vaya. No queden tan... Con mucha baba. Bueno, ya tengo mi cebolla ahí. De hecho ya está caliente mi manteca. Bien, ¿verdad? Voy a ponerle la salsa. Ya está mi... Ya está en su punto mi aceite. Le voy a poner la salsa de esta manera. Voy a ponerle un poquito agua a mi molcajete, para quitar el exceso de... De salsita que quedó aquí. Le voy a poner agüita. Se lo voy a aplicar aquí mismo, a echar. Voy a dejar que sazone. Así la voy a dejar un ratito para que sazone. Le voy a poner unas rebanaditas de cebolla. Y le voy a poner cilantro picado. Se lo voy a poner todo. Lo voy a revolver. Lo voy a mezclar todo. Y lo voy a dejar que sazone. Voy a ir parciendo en pedacitos. Miren, así quedó mi salsa. De esta manera ya está sazonada. Ya este... Ya está lista para ponerle chicharrón. Se lo voy a poner. La voy a mezclar con la salsa. Así queda ya mezclada el chicharrón con la salsa. Y ahorita le voy a aplicar los nopales. Se los voy a poner. Mezclamos los nopales con el chicharrón y la salsa. Lo dejamos hervir otro ratito. A que se ablande el chicharrón completamente. Y ya casi queda listo. Miren, ya quedó listo mi chicharrón en salsa verde con nopales. Ya está bien, bien delicioso. Huele bien rico. Y ya está listo para disfrutarse. Ya estamos aquí en la mesa. Mi mamá, Dani, esperando. Miren, me compré esta cazuela. Qué bonita, miren. ¿Saben cuánto me costó? 45 pesos. Bien barata. Y me gustó el tamaño. Porque no está muy grande ni muy chica. Me gustó. La voy a curar. Le voy a preguntar a mi mamá cómo se cura y la voy a curar. Porque ella es experta en curar las cazuelas. ¿Verdad, ma? Es experta en curar. Curar. Curar cazuelas. Me la va a curar mi mamá la cazuela. Ahí está mi mamá tomándose su té. Y Dani también tomándose su té. En esta mañana aquí estamos saludándolos con mucho gusto. Aquí estamos ya esperando a disfrutar ese chicharrón que preparé. Así quedó mi chicharrón, vean. Ya está listo para disfrutarse. Aquí está mi plato ya listo. Así nos quedó el chicharrón. Acompañado con unos ricos nopales. Entonces, el chicharrón igual lo pueden preparar de diferentes maneras. Lo pueden preparar con tomatón. El tomate verde de hoja. Lo pueden preparar con tomatito de milpa que yo uso. O lo pueden preparar así con jitomate. Ahora sí que es dependiendo el gusto de cada quien. Pero así quedó mi plato, miren. No olviden darle like, por favor. Suscríbanse. Les voy a mostrar el árbol de tamarindo de mi mamá. Vean cuánto tamarindo tiene. Muchísimo tamarindo. Mucho, mucho. Miren. Ahorita todavía está verde. Miren. Ya en unos, no sé, dos meses, tres meses ya van a estar bien. Miren, ahí está una calabacita chiquita. Ese está bien para picarla. Está tiernita. Miren cuánto tamarindo. Este tamarindo lo tenemos aquí en el rancho. Miren qué ricos. Para cocinar una rica pulpa de tamarindo. Ya nada más que estén buenos, les voy a subir una receta de cómo preparar la pulpa de tamarindo. Igual son productos que se dan aquí que no tenemos que comprarlos. Miren. Hay mucho, mucho, mucho. Allá arriba está lleno el árbol. Mucho. Y este tamarindo. Y este bueno. Gracias.